2021 ha sido un año apasionante para Tecnalia. Hemos incrementado un 15% nuestra actividad con el tejido industrial. Y un reciente estudio sobre el impacto generado por nuestra organización de Deloitte indica que por cada euro que una empresa invierte en Tecnalia para que hagamos un más de, logra 12 euros de retorno, y por cada euro que invierte la administración pública obtiene un retorno en PIB de 24 euros. Esto, junto con el incremento del impacto a través de nuestras empresas participadas, que han crecido un 23% en empleo y un 40% en facturación, hacen que el año 2021 de Tecnalia sea un año muy positivo y que continuemos contribuyendo al crecimiento del tejido industrial y a su competitividad.